Hola, soy María de Los Ángeles, gerente de la emergencia en Plan Internacional Bolivia. La experiencia que les vamos a mostrar ahora es el fortalecimiento de los sistemas de protección durante la pandemia por COVID-19. Algo que se quiere resaltar de este trabajo es la impresión que ha quedado en los participantes. Es el caso de un servidor del servicio de protección que él mencionaba que era la primera vez que se le había consultado de cómo estaban y tenían lo necesario para poder realizar su trabajo. Como resultado de esta experiencia se ha podido responder a las necesidades humanitarias de protección a través del fortalecimiento de los sistemas de protección locales para lograr mayor sustentabilidad. Pilar, por favor, cuéntanos cómo inició esto. Gracias, María. Soy Pilar Arispe, oficial de Programas de Protección y Participación de la Niñez en Plan Bolivia y especialista en Char Protección y Emergencia. Nosotros nos hemos basado en las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia de la acción comunitaria, particularmente en el principio nueve, que es el fortalecer el sistema de protección, pero también seguido de algunas normas, como es la coordinación, comunicación, incidencia, gestión de la información y particularmente el tema de la evaluación y control de los factores de riesgo de la protección. María, ¿nos podrías comentar cómo hemos empezado todo esto? Bueno, en el contexto de Bolivia, mencionarles que los primeros casos de COVID-19 se dan el 19 de marzo. A raíz de esto, el Gobierno Nacional decide declarar la emergencia sanitaria por COVID-19 con una cuarentena muy rígida y a 21 días de esta cuarentena rígida se reportan 1.500 casos de violencia, de los cuales 110 fueron violencia sexual, feminicidios, incluidos infanticidios. Esto llama poderosamente la atención de los servicios de protección, pero también del clúster de protección que es coliderado por Plan Bolivia. En esta reunión se decide convocar al viceministerio de Igualdad de Oportunidades en la Mesa Técnica Sectorial de Protección y Género. En esta reunión se ve como importante el fortalecer las capacidades, pero previo a esto, Plan propone realizar una evaluación rápida de necesidades para el personal de los servicios de protección. Al día de hoy, los casos de violencia han incrementado y este es un trabajo que continúan realizando las organizaciones que trabajan en esta temática. Pilar, cuéntanos, ¿cómo se realizó la evaluación? Sí, María. Hemos tenido un proceso súper interesante, pero aquí ha sido clave la coordinación entre la instancia gubernamental y las ONGs que pertenecíamos a este clúster de protección. Esto ha sido liderado por el Ministerio de Justicia, que es el ente rector de la niñez y adolescencia. Plan apoyó con la elaboración del cuestionario a través de Google Forms, que ha sido socializado a través de un QR con los servidores públicos del Sistema de Protección Municipal, a 194 municipios, que representa el 56% de todos los municipios en Bolivia. Esto tenía dos objetivos principales. Primero, evaluar las necesidades y obstáculos que tienen los servidores públicos para el tema de gestión de casos en este contexto de emergencia sanitaria. Y, por otra parte, datos estadísticos sobre la prevalencia de violencias a la niñez, adolescencia y a mujeres, particularmente del área rural del país en este periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque generalmente no se cuenta con datos oficiales, sobre todo del área rural, donde están las poblaciones más vulnerables. ¿Y cuáles han sido los resultados de esta evaluación? Hemos tenido dos resultados. Uno particularmente nos ha demostrado cuáles son las deficiencias, obstáculos que se enfrentan los servidores públicos para una gestión de casos adecuados. Lo primero que ha resaltado ha sido que necesitaban insumos de bioseguridad para una atención segura, tanto para ellos como también para los usuarios del servicio. Tenían problemas de comunicación. El 60% de los funcionarios no tienen acceso a internet, utilizando su teléfono para poder tener acceso a comunicación. Después tenían problemas, no tenían transporte para ir a las comunidades y atender a las niñas o adolescentes víctimas de violencia. No conocían tampoco qué era el COVID y también cómo pueden dar una atención segura en este contexto de emergencia. Entonces, producto de esto, las instituciones han dotado de insumos de bioseguridad al personal de las instancias de protección a nivel municipal para apoyar en la gestión de casos. Y el segundo ha sido dar un curso online a distancia y remota sobre reflexiones de aprendizajes para la atención de casos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia. En el marco de emergencia sanitaria COVID-19, 1,200 servidores públicos de 194 municipios han accedido a este curso a distancia y remota a través del Zoom y utilizando también el Facebook. Para esto se han abordado cuatro temas, que es la contextualización de emergencia sanitaria, entender qué es el COVID, un protocolo de bioseguridad y rutas de atención a víctimas de violencia sexual, el duelo, contención y consuelo y, por último, la actualización de la jurisprudencia constitucional y estándares internacionales en cuanto a la violencia en razón de género. María, ¿a partir de todo esto nos puedes decir cuáles son nuestras lecciones aprendidas? Bueno, se tuvieron muchas lecciones aprendidas de todo este proceso, pero quiero resaltar cinco de ellas. La primera fue la coordinación. Es decir, el potencial de cada agencia se puede resaltar cuando se trabaja de manera coordinada entre las organizaciones del Estado, pero también las organizaciones de la sociedad civil. La segunda, la evidencia para la incidencia. La evaluación rápida nos permite tener con información eficaz y legítima para poder hacer incidencia a nivel departamental, nacional y regional. La tercera, el uso de la tecnología, que esto nos ha permitido también convocar, informar, compartir y facilitar el proceso, además como tener mayor alcance para realizar el trabajo. La cuarta, es los servicios de protección municipales. Es decir, nosotros tenemos que verificar en situación de emergencia si todo el personal de los servicios de protección tiene lo necesario para poder realizar su trabajo. Y por último, la quinta, que es el fortalecimiento de capacidades. Que este es un proceso continuo, que si bien se ha iniciado con este trabajo, es importante que se pueda continuar y que estén involucradas todas las organizaciones que trabajan en la temática. Pilar, dime, por favor, ¿dónde podemos encontrar mayor información del trabajo realizado en Bolivia? Sí, claro. En la pantalla ustedes tienen mi contacto, en mi correo electrónico, para que puedan entender más detalles sobre esta experiencia que hemos tenido en Bolivia. Pero adicionalmente tenemos otros recursos, como el estudio de caso en inglés, en español, el reporte final con las instancias gubernamentales, y por último, un video que refleja toda esta experiencia que hemos tenido aquí en Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!